El grupo de unidad ciudadana de esta localidad demandó al Edil Neftalí del Toro transparentar y mostrar de manera pública cómo se va a realizar el proyecto de parquímetros en el primer cuadro de la ciudad. Van a solicitar y exigir la transparencia en cuanto al tema de parquímetros en los últimos días y sobre todo el mes anterior de abril ha estado en el ambiente el tema de la reinstalación de parquímetros. A nosotros nos ocupa y nos preocupa el procedimiento, puesto que hasta hoy día no queda claro. La invitación es para que se transparente, que se haga una licitación conforme a ley, puesto que la inversión que se va a requerir supera los 400 mil pesos en la ley. En el estado de Chiapas obliga a que se haga una licitación. En conferencia de prensa, Miguel Reyes del Pino refirió que a la sociedad civil no le queda clara la situación del tema de los parquímetros. La invitación es que se haga una licitación pública, donde se estipule cuáles van a ser los requerimientos de esta, así como el tiempo en el cual se procederá a la concesión de la misma. Para seguridad, tanto de la sociedad tapachulteca, del ayuntamiento y de las futuras administraciones, así como para la empresa que va a invertir o va a realizar una inversión fuerte en este sentido. Desde conozco para el Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.